¡Gol! ¡Gol de Ituzaingó! Y si no me equivoco fue el mismísimo Nicolás Agorreca que le pegó de lleno Como venía esa pelota Lo empate Ituzaingó en 12 de la segunda parte Cañuelas 1 y Ituzaingó 1 Veníamos a la jugada Un lindo tiro libre De lleno Agorreca Festeja el empate del verde Me quedé un segundo aquí que alucinan el grito del gol Porque todos los jugadores de Cañuelas salieron disparados contra el juez de línea A pedir la posición adelantada Alcides no llegó Primero Suárez Costa Para Cormaraci De alto devuelve Agorreca Para que peine Otaviani Va la pelota para el 9 Otaviani Bien por Agorreca Vanegas Lindo pase para Sosa Va por el empate de comunicaciones Sosa porque no la tocó Empieza a comandar los hilos Más retrasado Mirá a dónde cortó Agorreca Un toque al medio Le sacaron para Velázquez Va Javier Velázquez Perfecto la marca de Agorreca esta vez Franco Bedoya La salida Buscándolo por afuera Montero Se escapa bien Carreras llega hasta el fondo Carreras con el centro Hacia el área Agorreca Dominó y la sacó García Va García El toca al medio De vuelta para Caramuto García va a pelear Cuidado Agorreca Este complemento En este segundo tiempo Que por ahora continúa 1-1 García para aguantarla Corta Agorreca Ataque Este para Castro Pelota larga A pelear y forza Recupera a Jubels Astuto Concentradísimo El conjunto de Cañuelas El pase fue de Gutiérrez Lista Portillo Y ahora se viene Otra vez Rossi Presionar Soria Venga la vuelta Fernández Silva Intentaba Montero Cruzaba Gormundo Para dentro Espera Montero Insiste El jugador Dubini Va contra la marca de Agorreca Firme la marca Estos últimos minutos Los marcadores Están prevaleciendo Por encima de Banioli de Armenio El lateral lo propone Salomoni A la puerta de larga Dos piques Y un rechazo Alcides Miranda Es la referencia Más adelantada De Ituzangó Despósito y Gutiérrez Casi en la misma línea Lo marcaron Gustavo arranca bien Como extremo Por la derecha Buen movimiento Se mete Córdoba Llega al centro Para Gormeca Lingua Lo saca el arquero Cuando quería Castro Atención que se viene Sordo Avanza Ramiro La tiene Sordo Quiere dejar en el camino Está claro Me parece que le picó Discrepo Discrepo con usted Usted dice que se la tocaba A su compañero Siempre hay que hacerla Con todo en el ataque Sordo A pelear por la pelota Que Agorreca Va sacando Para que se Alarga Levanta Falón Llega al centro De Falón Va Martínez El Uro García Quien aquí recibe La perdió Prenda Bandera Levanta el bocha Buscan a paredes Saca Agorreca Con la cabeza Pía que le pegó Soria El centro Que llega al área Arriba Miranda Morera Agorreca Y el cabeza La tiene que sacar Sadell Con la zurda arriba Para Velázquez No se pide Bien absorbido Bien marcado Para jugar muy fuerte Unos y otros Se juegan mucho Primero que el equipo Que el equipo sea Primero Sólido Atrás Que los partidos Los pueda construir Por el empate Comunicaciones Sosa Porque no la tocó Fuera Suárez Costa Ostaviani Reclama un golpe De Agorreca Rodríguez 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 El ciego de Agorreca El conjunto de Guille Farre La cobertura De Agorreca Le va quedando La pelota Giovanoli El cabezazo Muy bien Para rechazar Agorreca Que va a ser Para el conjunto local Que va ahora Si Con todos los lungos Que tiene Si Me gustaría Andan lateral El saque de manos La despeño De cada pelota parada De Ituso Vengo Se viene al centro Buscando la zona Del segundo palo Caído Nombre penal 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 Ah Ferrero Qué bien que salió Ferrero De la marca De Nebot Tocó para René Viene Lima Otra vez para Ferrero En el área Revienta y cruza Barba Ando Pérez Llega de frente Despósito Giró bien Despósito Aquí Agorreca Y un buen cierre Busca Rodríguez Gana Bien desde el fondo Y Escarnato al costado Busca Nadal Primero Tiene el ataque Métel centro Sena Ah Entraba Melillo Agorreca Carabuto Velasco El taco de Facundo Juega Bárbaro 1 y 7 Juega Bárbaro El 7 Juega Bárbaro El 7 Vanegas Cubre Vanegas Presiona Lugli Salió muy bien Vanegas Hacia adelante la pelota La devuelve de cabeza Como decíamos en lo previo Lo acumulado en la primera parte del torneo En la apertura No fue Mucho De hecho fue muy poco Samuel hizo 12 puntos en la primera parte del campeonato Estuvo en el último puesto Está claro Con apenas Que va a ser Benítez Se está moviendo el número 14 En Cadu Bahiano Benjamín García Porque tiene alguna molestia El número 5 Sequil Riera El aporte Darío Kiusi De Facundo Sánchez El comentario De Rodrigo Castro Estamos en la cancha De Cadu Con el partido 0-0 Ante Ituzangó Agorreca Ituzangó Y comunicaciones En Dice Sports Dominando la pelota Y controlando Tocando hacia atrás Pier Siguili El que ya Entrega hacia adelante Es Agorreca Juega Maza Otra vez para Pier Siguili Melillo Hace el paso de Asilva Melillo de vuelta Al centro Para Scarnato Por ahora no lo pudieron encontrar bien Agorreca Luego de una campaña fenomenal 53 puntos 52 en la final Detrás de Colegiales No, impresionante Siempre Destacando Que es un equipo Que solo perdió a Montiel Y a su goleador Al Cides Correcto Y que luego juega Con los mismos futbolistas Que lo llevaron a ascender La temporada pasada Se adelanta Durejo Y allá va Nebot Desde el banco le gritaban Que lo buscara Trovento Que estaba bien abierto Por la derecha Otra vez Nebot Recibiendo sobre la raya La salida de Bostista Saca La salida de Bostista El parro de Ceruto El principio de Agorreca Velasco El envío de Velasco Para que vaya el gol Y va García Marca Frances Recientemente ingresado Largo pase de Frances Y va Ponce de León Falta contra Correca De Ponce Para adentro Bobone Toca atrás Y saca al centro Y van Y es Sosa Si Seguramente sea complicado A ver Es un técnico Que ha llegado A un nivel Muy distinto a este Entonces Siempre es difícil Retener ese tipo De exponentes No la aprecio De igual forma Benítez Buen arbitraje de Rubino El penal fue penal En la expulsión Es inapelable Quizás Las amarillas Que sacó Para Hichangó Alguna que otra Estuvo de más Y quizás Me dirá algún Hichangó Faltó alguna Para el Milrayita Pero yo no veo Unos Algún error Tan claro Del árbitro del partido Hasta el momento Va a salir Va a salir Una ventaja Una ventaja Me da